¿Qué tal Axel Cardona? Muy buenas tardes amigo televidente, gracias por sintonizarnos. Precisamente vamos a hablar de este caso que hoy fue dado a conocer a luz pública, sin embargo la resolución acerca de este caso se dio el pasado viernes. ¿De qué se trata? Precisamente del caso de una perrita, la perrita de nombre Luna, ahí lo vamos a ver en pantalla, que era brutalmente golpeada por un hombre en la zona 16 de la ciudad capital. ¿Qué pasó con este caso? Pues resulta que una niña se dio cuenta de cómo este hombre maltrataba a la perrita, aparte de que la tenía en condiciones que no eran adecuadas y decidió documentar el caso con un teléfono celular. Ella grabó un video en el cual se observa cómo este hombre pues agrede al animal. En ese sentido, pues el albergue que funciona en la ciudad de Guatemala tomó cartas en el asunto. Ellos pues tienen competencia para hacer la investigación, llegan por el animal y realizan precisamente la investigación que posteriormente refieren a la unidad de bienestar animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y en ese sentido, Axel, pues como lo indicas, este hombre fue notificado que tiene que pagar la cantidad de 30 mil 981 quetzales con 24 centavos. Casi por 20 quetzales paga los 31 mil quetzales. Esto debido a que se le impusieron dos sanciones. Nos comunicamos con personal de la unidad de bienestar animal quienes nos explicaron que a él se le impuso una sanción muy grave que consta de cuatro salarios mínimos, de cuatro a ocho salarios mínimos por el hecho de mantener en pésimas condiciones al animal. Y también se le impuso una sanción gravísima que estaba hasta los 12 salarios mínimos por el hecho de la brutalidad con el que estaba golpeando a la perrita. En total son esta cantidad, más de 30 mil quetzales, casi 31 mil quetzales que él deberá pagar como sanción. ¿Cuál es el mecanismo? Él fue notificado de que tiene que pagar precisamente esta caución económica, tiene 30 días para poder hacer efectivo el pago y si no lo hace esto ya se va a la vía judicial y entonces será un juez de instancia de paz que tendrá que ordenarlo a pagar esta suma y si no la quiere pagar pues se le descuenta de su salario o se le embarga el salario, como sea, la va a tener que pagar. De acuerdo con la información que ha surgido, porque hay un punto Axel bastante importante de declarar, ha surgido en redes sociales de que es la primera sentencia que se hace por caso de maltrato animal. Es la primera que es referida por el albergue que funciona en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, la unidad de bienestar animal nos refiere que desde el año 2017 a la fecha son 51 resoluciones que ellos han tenido de este tipo. Por resoluciones condenatorias de estas, 31 han sido de tipo grave, 13 muy grave y 7 gravísimas. Así que, pues enhorabuena por los derechos de los animales. En este caso la perrita fue rescatada. Usted tiene información de que ella quedó con problemas para mantenerse de pie y también tiene posiblemente un problema en la cadera como producto de estos maltratos crueles a los que ella era sometida. Pero afortunadamente esta niña pues decidió armarse de valor, toma ese video con su teléfono celular, llega al albergue que funciona en la ciudad capital y pues se da todo este proceso que hoy deriva precisamente en esta sentencia condenatoria del pago de casi 31 mil quetzalesa de este hombre que en zona 16 pues maltrataba a esta perrita de nombre Lunes. Esa información que nosotros la tenemos alcalizada a esta hora de la tarde. Por supuesto, aquí en TNT, Noticias Axel, regreso contigo al Estudio Central. Buenas tardes. Bueno, gracias José Martínez. Observa usted cómo es la situación realmente después de hacerse viral en las redes sociales maltratando a uno de estos animalitos, uno de los perritos, pues ahora se logra determinar que tiene que pagar alrededor de 31 mil quetzales por maltrato animal. Esa información que estaremos detallando más adelante.